...indigno, cínico, servil del imperio, triste, peón del imperio y otros más. ¿Eso se lo mandó por carta a Uribe? No, no. Fueron exabruptos. Entonces, si él no manda por carta sus insultos, ¿por qué se ofende cuando Zapatero, en una rueda de prensa, no incurre en ningún desafuero verbal, no lo insulta como si Chávez ha insultado sistemáticamente a Uribe, simplemente le pide explicaciones sobre una investigación que está llevando a cabo un juez español, que dicho sea de paso, no responde a lo que le diga o no le diga Zapatero, porque son poderes separados, pero Chávez no entiende eso. Y Chávez por fin, claro, cuando estaba en Cancún decía que le había dicho a Uribe, vaya usted para allá, váyase usted a ese lugar en el bosque, a ese paraje bucólico, váyase usted a ese lugar donde lo van a proteger sus ángeles guardián. Ahora ya en Venezuela, el hombre, bueno, suelta la lengua y dice lo que de verdad le dijo Uribe. Allá en México, viene Uribe, y entonces comienza fuera de todo contexto, estamos hablando de Haití, de la tragedia de Haití, y viene el presidente de Colombia, en una mesa más o menos como esta, yo lo tenía cerquita ahí, y empieza a decir que Venezuela, que agrede a Colombia, que Venezuela, yo tenía que responderle a aquel hombre, yo no podía quedarme callado. Y le respondí, lamentando mucho, le dije que usted venga aquí a poner un tema como ese, cuando estamos hablando de Haití, y de la unidad entre nosotros. Y entonces comencé a refutarle con argumentos, hasta que a él se le fueron los tiempos, se paró, me interrumpió como diez veces, hasta que le dije, váyase pa'l carajo, presidente, le dije. Así mismo le dije. Y se jacta de haberse lo dicho tres veces. Váyase pa'l carajo, se lo dije, además se lo dije, tres veces se lo dije. Bien. Lo tienen que respetar. Vaya, que tienen que respetarnos, pues. Nosotros respetamos a todos, que nos respeten. Pero si él respeta a todos, entonces que no mande al carajo a nadie, porque mandar al carajo a alguien no es respetarlo, pues, ¿no? O sea, él se queja de un exabrupto que no ha cometido Zapatero, y él manda al carajo a todo el mundo, y dice que no le dio explicaciones a nadie en el planeta. Y le dice a Zapatero, mira, no te metas conmigo, y si tú quieres que alguien te dé explicaciones, yo no te voy a dar ninguna explicación, pídeselas a tu canciller. Entonces, Zapatero, yo te ruego, en aras de nuestra buena relación, que tú aclares esto. Llama a tu canciller. Y termina diciendo, yo no tengo nada que explicarte, compadre. Y poco faltó para que le añadiera, y vete al carajo, compadre. Entonces ahora, no entiendo por qué viene Zapatero a decir que no, que el gobierno de España le pidió explicaciones al de Venezuela. No tenemos nada que explicarte, compadre. Más bien, llama a Moratino para que él te explique, pues. Para que él te explique, pues. Y el que me manda el carajo a mí, es Chávez, pero no el verdadero, sino un imitador. Me vine al carnaval a buscar a Uribe, y a Jaime Bailey, a preguntarle qué es lo que quiere conmigo, hombre. Ya 24 horas y déjale clavo a Chávez. Ya está bueno, ya está bueno. Regresamos después de la pausa. Estamos presentando Bailey por NTN 24. Las máximas temperaturas. Las máximas catástrofes naturales. Y los máximos cambios ambientales. Están en Clímax. El noticiero ambiental de la fuerza de la naturaleza. Solo por NTN 24. Noticias sin parar. NTN 24. Continúa con... Bailey. Bienvenidos de vuelta al programa. Es miércoles 3 de marzo de 2010. 10 y 50 de la noche aquí en Bogotá. Estamos saliendo en directo. Ante ayer lunes, primero de marzo, asumió el nuevo presidente de Uruguay, José Mujica, el legendario y entrañable, el Pepe Mujica. Y luego de que Tabaré Vázquez le pusiera la banda presidencial, el Pepe se dio el gusto de cantar con algún cantante popular uruguayo. Bruno Ante y Betteni. Llevo. Artístico. Artístico. üşeñita. El que se veía cantando ahí con una rubia guapa es el vicepresidente Danilo Astori, que fue ministro de Tabaré Vázquez. Este señor encuestado, un señor uruguayo, dice que fueron cinco muy buenos años los que presidió como gobernante Tabaré Vázquez y que espera que sean cinco buenos años los que ahora va a presidir con 74 años el Pepe Mujica. Creo que vamos a tener cinco años muy buenos, muy buenos, muy buenos. ¿Qué es lo que espera? Más trabajo, más seguridad, estamos flojos en la seguridad. Y esta otra señora llora, se emociona tanto que llora porque se va a Tabaré Vázquez. Es un continuar con la tarea ya empezada. Entonces no es lo mismo que partir de cero. Hoy tenemos mucha emoción, yo particularmente, porque Tabaré lo quiero mucho. Pero espero que sea tan o mejor que el gobierno que tuvimos. ¿Por qué llora la señora? Yo tengo la sospecha de que la gente cuando llora sí, es menos por razones políticas que por alguna desgracia sentimental, por alguna pena de amor. Algo le ha pasado en su vida privada que la hace llorar por Tabaré, pero no está llorando por Tabaré, sino quizá porque su pareja la dejó estas cosas, ¿no? O quizá yo soy un cínico. Hillary Clinton, la secretaria de Estado de Obama, la canciller de Obama, fue a Montevideo, se reunió con el nuevo presidente uruguayo, el Pepe Mujica, y habló en inglés y yo creo que el Pepe Mujica no entendió una palabra. Muchas gracias, presidente electo, y estoy honrado de estar aquí por parte del presidente Obama y los Estados Unidos. Yo creo que se conoce que el Pepe Mujica no habla inglés. Pepe Mujica le estaba mirando el trasero a Hillary pensando, está buena la vieja. Yo creo que no entendió ni cuando dijo President Obama, no entendió nada, ni quería entender, de Montevideo, y esto no estaba originalmente en su agenda, Hillary viajó a Buenos Aires y se reunió un ratito con Cristina. Muy bien, muy bien, me parece bien. Creo que luego tiene previsto estar en Santiago. Creo que el 11 de marzo es la toma de posesión, que va a ser muy acongojada por el terremoto de Sebastián Piñera, y creo que va a pasar también por Brasil y se va a reunir con Lula. No pasa por Lima, no pasa por Bogotá. Evo Morales fue a la toma de posesión a Montevideo de Pepe Mujica y lanzó una teoría verdaderamente curiosa y desconcertante. Dijo que Mujica ha sido elegido con el voto de los bolivianos y de los latinoamericanos. Yo pensé que había sido elegido con el voto de los uruguayos, pero bueno, Evo siempre está un paso adelante, ¿no? Es con el voto del pueblo boliviano, con el voto del pueblo latinoamericano. Eso se ve en la presencia de Mujica, en la presidencia en Uruguay. ¿Qué coño está diciendo este hombre, por el amor de Dios? Dice que con el voto del pueblo boliviano han elegido a Pepe Mujica, presidente de Uruguay. Pero bueno, yo realmente creo que Evo Morales, en fin, sin comentarios. El alcalde de Guayaquil, un señor que se llama Jaime Nebot, que es muy popular en Guayaquil, es un enemigo acérrimo del presidente ecuatoriano Rafael Correa, hace dos semanas o tres, convocó a una manifestación multitudinaria y exigió respeto y autonomía para Guayaquil. Queremos respeto a nuestro modelo de desarrollo local, rentas justas y legales, unidad en la diversidad, es decir, autonomía para Guayaquil. Porque en Guayaquil, este hombre, el alcalde, es muy querido, pues es un alcalde muy eficiente, y Correa no es tan querido, y Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, acusó a Correa de estar arrodillado ante el dictador de La Habana, Fidel Castro, y su hermanito Raúl. Están matando la libertad. Y yo les pregunto a ustedes, ciudadanos, libres, de mi ciudad y mi patria, ¿vamos a tolerar eso? Maduro, que se oiga en La Habana, donde está arrodillado Correa ante Fidel. Valiente, y tiene razón, porque la verdad es que Correa está subordinado a Chávez, y Chávez está subordinado a Fidel, y Correa admira a Chávez y por extensión a Fidel. Correa es un satélite del imperio chavista. Es la verdad, claro que él la dice en términos un poco exaltados, pero es la verdad. Y este señor, que quizá algún día termine siendo presidente de Ecuador cuando se eclipsa,